La Real que recibía el Barça, despedida de Imanola Aguirreche de su público homenaje para el gran delantero de la Real. Nuevo estadio de Anoeta, ya sin pista de atletismo. Todo enmarcado para un ambiente extraordinario en un gran partido que empezó ganando la Real con este gran gol de Lustondo. Ese balón suelto tras bote golpeaba con la pierna izquierda el central de la Real Sociedad. Le pegaba el balón de maravilla, nada podía hacer Ter Stegen. En el segundo tiempo la Real tuvo ocasiones para el 2-0. Esta es de Teo Hernández. Clarísima cómo va a ser esta más todavía para Juanmi, pero otra vez Ter Stegen fenomenal. Y justo después de lo que pudo ser el 2-0 empataba. El Barça marcaba Luis Suárez en el 63. Poco iba a tardar el Barça en hacer el 1-2. En otro balón parado donde el Barça ha hecho mucho daño en ataque. Si este lo remataba Luis Suárez. El siguiente lo va a hacer Ousmane Dembélé. Una jugada que viene precedida de este disparo de Coutinho despejado por Rulli. Y precisamente en ese saque de esquina, con errores en cadena de la defensa de la Real, marca el francés. Le daba la vuelta al partido del Barça en apenas unos minutos. Partido muy difícil, pero que sacó adelante el equipo de Valverde. Real Sociedad 1-Barça 2.